Música Los registros policiales tenían amplio prontuario delictivo, uno de ellos estaba siendo buscado activamente por la muerte de tres personas y el otro por la muerte de dos personas y también estaba involucrado en el asunto de drogas. Se reportan otros tres muertos en Santiago en hechos de violencia. Ocupan 90 postalistas deportivas rellenas de cocaína, serían enviadas a los Estados Unidos, dicen las autoridades. Conforman sector externo para apoyo al expresidente Leónel Fernández en Santiago. Estamos seguros de que el presidente Leónel Fernández es la única persona que actualmente puede enfrentar la crisis y hacer de ella una gerencia. Ese fue el muchacho que la mele tiró con el tubo que él tiene. Él pasándonos, le tiró con el tubo y le rompió el brazo. Son abusadores, un hombre que trabaja en comida rápida, mira. Dirigente Popular denuncia a agentes de la DGC, maltrata a ciudadanos en Moca. Estén maltratando a ciudadanos por el simple hecho de tener un derecho de transitar, como lo permite la Constitución, por la calle de Moca. Un joven con un brazo roto. Otros ciudadanos le dan una golpeada. Aquí se inicia el programa que te pone al tanto de cuánto ocurre dentro y fuera del país. Si va o despierta. Información con criterio profesional.